El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reiteró su llamado al Movimiento Ciudadano para construirse en el Frente Amplio Opositor hacia la elección de 2024. En entrevista, Alejandro Moreno dijo que sí sería conveniente la integración del Partido Naranja a un bloque que dé mayor fortaleza y competitividad en la sucesión presidencial. Pero lo vamos a denunciar, vamos a ir luchando y la desesperación del gobierno es clara. Sabe que la coalición Va por México es fuerte, es potente. Les vamos a ganar en el 2023 en el Estado de México y en Coahuila y les vamos a ganar la presidencia de la República en el 24. Aparición, lastimar quienes garantizan que hayan elecciones, lastimar y vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, disminuir el personal capacitado y preparado que está durante años, desaparecer las comisiones encargadas de garantizar sanciones a quienes violan la ley y como son servidores públicos que hoy tiene el gobierno que no sabemos en calidad de qué están recorriendo el país, si son servidores públicos, si son candidatos, corcholatas, como les llaman. Con imágenes de la Polo Hernández, información de Juan Pacheco, cuadratina al aire.